Muy bien, son las 8 horas y 36 minutos. Estamos de vuelta en Unoticias. Les contamos ahora que la Fundación Jardín Botánico de Guayaquil y el Programa de Conservación de Murciélagos del Ecuador se encuentran con este programa precisamente de conservación de murciélagos. Esto por parte del presidente de la Fundación Jardín Botánico de Guayaquil, Arcadio Arosemena. Vamos a tratar este tema ahora. Arcadio, muy buen día. Bienvenido a Unoticias. Les saluda Javier Méndez. Muy buenos días Javier. Muchas gracias por la oportunidad y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta buena noticia para nosotros. Un gusto inmenso tenerlo con nosotros aquí en Unoticias, Arcadio. Y precisamente antes de hablar de qué se trata este programa de conservación de murciélagos, quisiéramos saber exactamente lo que necesita saber la comunidad. ¿Qué beneficios tienen los murciélagos en los sistemas productivos, en el ecosistema? Porque muchos desconocen aquello, Arcadio. Claro. O sea, bueno, como comentábamos al inicio, o sea, partamos de un hecho. Nosotros, el ser humano, ha comenzado a invadir los espacios de la naturaleza y hoy el Jardín Botánico, que se encuentra ubicado al norte de la ciudad, en la zona de la ciudad de Las Orquídeas, junto a Cerro Colorado, es un espacio de conservación. ¿De conservación? ¿Por qué? Porque justamente allí el programa de conservación de murciélagos del Ecuador decidió calificar al Jardín Botánico como un espacio para la conservación. Los murciélagos sirven como polinizadores en la naturaleza, sirven para mantener el equilibrio natural de las flores, de los frutos, polinizan plantas, frutos. Y adicionalmente también funcionan como, pese a que el murciélago es considerado hoy en día como una plaga, ellos sirven para controlar también cierto tipo de roedores pequeños, ¿no? ¿Por qué son considerados plagas? Si más bien trae beneficios para los sistemas productivos del planeta. Como le decía, porque justamente como nosotros invadimos hoy, el murciélago busca espacios y hoy busca los espacios dentro de casas, edificios, restaurantes, locales comerciales y todo. Entonces, sí se convierte en un tema insalubre el hecho de que haya defecación de estos animales dentro de estos espacios y a la larga pueden afectar la salud humana también. En todo caso, ¿qué pasaría, Arcadio, si no existieran los murciélagos en los ecosistemas? ¿Sería caótico para el planeta? Todo tiene su razón de ser. Todos los animales tienen una razón de ser en la naturaleza. Ayudan, como le digo, a mantener, a controlar y ayudan. Es algo similar también a lo que está pasando con las abejas, ¿no? Las abejas también son parte de mantener el equilibrio natural. O sea, todos los animales contribuyen de una u otra manera a mantener este equilibrio natural dentro de la naturaleza y por eso es importante que espacios como el Jardín Botánico sirvan para su conservación. Hay peligro de extinción quizás de estos mamíferos, de los murciélagos y si es así el peligro de extinción, ¿por qué se ha dado? Y sobre todo le digo también esto, Arcadio, porque no hay esa cultura, ¿no? En la ciudadanía o la conciencia de saber la importancia que tienen los murciélagos en los ecosistemas. A ver, efectivamente, hay poblaciones que están seriamente, ciertos tipos de especies de murciélagos que están siendo, se han visto disminuidas. Y justamente por eso el programa de conservación de murciélagos está creando estos espacios. O sea, nosotros como Jardín Botánico creo que aquí en las cercanías de Guayaquil, Cerro Blanco y nosotros somos ya los dos espacios certificados como ICON, le llaman ellos. Es áreas de importancia para la conservación de los murciélagos por la red latinoamericana y del Caribe de conservación de murciélagos. O sea, sí es importante y justamente la idea es, ahora que viene, la idea es ya una vez nosotros certificados, es comenzar a sensibilizar a la población justamente, ¿no? Para ello vamos a comenzar un programa, ya este año no creo que vamos a alcanzar, pero para el próximo año nosotros tenemos muchas visitas de colegios. Entonces comenzar a sensibilizar a los estudiantes que van a visitar el Jardín Botánico, informándolos, proyectándoles una película, unas diapositivas, dándoles información. Y adicionalmente estamos trabajando ya en la creación de una escultura que va a ser hecha con materiales biodegradables, o sea, con materiales reciclados, para justamente comenzar a darle ya la importancia al murciélago de su rol en la naturaleza. Su rol en la naturaleza, que tienen una gran importancia, insistimos, ¿no? Importancia ecológica por su impacto positivo precisamente en los ecosistemas. ¿Cuánto dura aproximadamente la vida de un murciélago arcadio? Y también cómo se debe actuar ante la presencia de estos animalitos, ¿no? En una casa. Muchas veces vienen y lo primero que se piensa es matarlos, porque dicen una plaga que va a entrar en mi casa y que me va a dañar la estructura de la misma. Sí. A ver, lo ideal, cuando uno tiene este tipo de problemas dentro de sus casas, es llamar a la autoridad o llamar a un especialista para que pueda capturar al murciélago y que este murciélago sea llevado al hábitat natural. Obviamente, por temas de facilidades, la gente lo único que hace es llamar al que fumiga y se muere todo. O sea, lo ideal es que tomen, o sea, justamente esa es parte del proceso en que vamos a comenzar a trabajar, de que la gente tome conciencia de que es preferible llamar a la autoridad animal, el municipio de Guayaquil y la prefectura tienen articulados y hay alguna serie de fundaciones también que están funcionando para justamente recolectar a los murciélagos y poder llevarlos a un hábitat natural para que puedan ellos continuar su vida. La vida, yo no soy muy técnico en el asunto, ya le digo esto, la gente de la red, el biólogo Jaime Salas, que es el que está a cargo del proyecto de conservación, pero tengo entendido que sí tienen una vida bastante larga los murciélagos. Me indica que tanto prefectura como alcaldía se mantienen de manera activa. Ellos tienen direcciones de ambiente y de rescate animal. Que están funcionando actualmente. Que están funcionando perfectamente, exactamente. Bien, Arcadio, este tema de la importancia, área de importancia para la conservación de los murciélagos, también se va a extender a otras partes de la ciudad. Estamos hablando que se ha socializado con los estudiantes, ¿con quién más se ha podido socializar hasta ahora? Estamos iniciando el tema de la sociabilización. Justamente este día sábado, el sábado pasado, acabamos de recibir formalmente la certificación y en este momento lo que queremos es, junto al programa de conservación de murciélagos del Ecuador, comenzar a trabajar en la sociabilización, en crear los espacios, en que el jardín botánico sea un espacio que la gente pueda ir. Y no solo los alumnos, hay la facilidad con los colegios porque nos van a visitar frecuentemente, pero esto que sea un tema amplio, incluso vamos a hacer cursos y talleres dentro del jardín botánico para gente que quiera conocer un poco más de cerca. La idea es que vayan a acampar, capturen murciélagos, los vean, o sea, un poco por ahí va también el asunto, ¿no? Y perderle el miedo a Arcadio, si cabe, ¿no? Bueno, es difícil porque realmente como que tenemos esta imagen del murciélago que nos los han satanizado a través de los vampiros y de Drácula y todas estas cosas, entonces... Bueno, está la otra parte de Batman también, ¿no? Claro, entonces sí está como que medio satanizado este pobre animalito que... Pero hay riesgo, hablábamos un poco tras micrófonos, Arcadio, ¿no? Que hay quizás especies también que podrían llevar incluso a la rabia, pero para que lo tenga claro la gente. Y como todo animal, o sea, como todo animal silvestre es un animal al cual hay que, o sea, no es que hay que acercarse y sobarlo tampoco, pues no, porque usted se acerca igual a una vaca, a un chivo, a cualquier animal y lo puede cuernear, lo puede tocar, o sea, son animales salvajes. Silvestres, que en ningún caso es doméstico. No es doméstico, con los cuales hay que tener mucho cuidado y obviamente están expuestos a ser transmisores de enfermedades, ¿no? Entonces, sí, o sea, por eso es importante siempre llamar al profesional para que se dedique a erradicar, a ubicarlo en... O sea, si está en una casa, que cojan y se lo trepen y se lo lleven a otro lado, ¿no? Arcadio, por último, pues la... y no menos importante, la invitación a visitar, ¿no? También el Jardín Botánico de Guayaquil y también, pues, que toda la ciudadanía tome conciencia de este programa de conservación de murciélagos del Ecuador. Sí, este, bueno, aquí el Jardín Botánico fue creado hace 34 años por la Asociación Ecuatoriana de Arqueología, está abierto al público todos los días, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nosotros necesitamos de la visita de los turistas porque esa es la manera con que nosotros sostenemos el Jardín Botánico. Por ahora no recibimos ningún tipo de ayuda pública, todo es autogestión y justamente por eso también estamos activándonos mucho en redes sociales, haciendo eventos. ¿Cómo los encuentran en redes? Jardín Botánico de Guayaquil. Jardín Botánico de Guayaquil. ¿Y los horarios de atención? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días. Todos los días. Arcadio, un gusto tenerlo aquí en entrevista en Noticias y dar la invitación, por supuesto, para próximas ocasiones. Vaya cuando quiera. Muchas gracias a Arcadio Arosemena, presidente de la Fundación Jardín Botánico de Guayaquil, hablando pues sobre el programa de conservación de los murciélagos.